8 de la mañana, 45 minutos, vamos a hablar ahora del seguro de desempleo, una cobertura que se amplía ahora para las víctimas de la violencia doméstica, los travestis y transexuales. Toda norma o toda legislación que apunte al fortalecimiento integral de una mujer que está en situación de violencia, obviamente que para nosotras es muy importante. Muy importante, fundamentalmente, porque el poder darle a una mujer la posibilidad de una salida laboral luego de que ha perdido absolutamente todo, realmente es algo muy importante porque la fortaleza que le da y además la posibilidad de diseñar un nuevo proyecto de vida a partir de la posibilidad del acceso al trabajo. Esto genera igualdad, genera inclusión y fundamentalmente lo que para nosotras es muy importante es que haya un reconocimiento de esta problemática y que se empiecen a encontrar soluciones que realmente puedan ayudar a todas aquellas personas que están padeciendo la violencia de género.